Fui volando por el valle Voy llevando mi canción En mi sala un ciego fuego Que libera el corazón Mi destino y tu destino Es poder llegar al sol Vuela libre por el mundo Con un príncipe conmigo Voy volando por el valle Voy llevando mi canción En mi sala un ciego fuego Que libera el corazón Mi destino y tu destino Es poder llegar a Dios Vuela libre por el mundo Como un príncipe conmigo Vuela libre por el mundo Como un príncipe conmigo Duras pruebas de la vida Nos adrenen el corazón Duras pruebas del camino Que nos llenan con valor Mi destino y tu destino Es poder entregar al sol Vuela libre por el mundo Como un príncipe conmigo Como un príncipe conmigo Mi destino y tu destino Mi destino y tu destino Es poder entregar al amor Vuela libre por el mundo Como una reina de amor Vuela libre por el mundo Como un príncipe conmigo Vuela libre por el mundo Como un príncipe conmigo Amén.